Hola, soy Nadino, y en este video te mostraré algunos de los métodos para solucionar los errores más comunes por los cuales tu teléfono no agarra Wi-Fi. Antes de empezar, no olvides suscribirte si no lo has hecho y darle un like para ver más contenido como este. Y empecemos con la número 1. La primera causa y la más obvia es que el Wi-Fi está apagado o está desactivado en el celular. Esto puede pasar por un descuido, por alguna actualización del sistema o por alguna configuración errónea. Para comprobar si ese es el problema, lo mejor es que revises ahí el panel de ajustes rápidos en el celular y ver si el icono de Wi-Fi está encendido o está apagado. Si está apagado, solo tienes que tocarlo para activarlo y él se conecta a la red disponible. La segunda causa posible es que el router o el modem están defectuosos o están mal configurados. Esto puede pasar normalmente por un corte de luz o por una mala conexión. Para comprobar si ese es el problema, lo mejor es que pruebes con otro dispositivo, como algún PC, o alguna tablet, o un televisor incluso, y ver si se conecta al Wi-Fi correctamente. Si es así, el problema está ahí en el celular. Si no es así, el problema está en el router o en el modem. Para solucionarlo, intenta reiniciar el router, desconectándolos de la corriente durante unos segundos y volviéndolo a conectar. También puedes revisar los cables y las conexiones para asegurarte de que no haya ningún daño o alguna interferencia. La tercera causa es que haya algún problema de compatibilidad o de configuración entre el celular y el Wi-Fi. Esto pasa por actualizaciones del sistema operativo, por una modificación de los ajustes. Para solucionarlo, puedes probar varias cosas, como olvidar la red Wi-Fi y volver a conectarte. Para hacerlo, puedes ir hacia ajustes en el teléfono, en Wi-Fi, en los ajustes adicionales, buscas administrar redes guardadas, buscas la tuya y la olvidas. Luego vuelve a buscar la red y conéctate a la introducción de la contraseña. También puedes cambiar la banda de frecuencia del Wi-Fi. Algunos celulares se pueden conectar a las redes Wi-Fi de 2,4 GHz o la de 5 GHz. La primera suele estar más saturada y tener más alcance, mientras que la segunda suele ser más rápida y con menos alcance. Para cambiar la banda de frecuencia, diríete a los ajustes del teléfono, ahí en el Wi-Fi y buscan las redes disponibles. Seguramente te saldrán dos redes que será la tuya con el mismo nombre. Una de ellas es la de 5 GHz y esto será lo único diferente de las dos, que en el nombre dirá 5 GHz. Y la cuarta y la última causa es que el celular tenga algún problema físico o interno que afecta al Wi-Fi. Esto puede deberse por algún golpe o alguna caída. En este caso, pues lo mejor es llevar el celular a un servicio técnico y pues no intentes abrirlo por tu cuenta, ya que podrías causar más daños, quizás irreparables. Bueno, pues estas son las soluciones más comunes por las cuales tu teléfono lo agarra Wi-Fi y sus posibles soluciones. Espero que te haya funcionado y puedas disfrutar de tu internet al máximo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para ver más contenido como este. Compártelo para llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.